ya estamos en vivo ya estamos en vivo bueno ahora hay que cuidarse que hablamos dime un poquito un poquito 504 yo no tengo que manejar este rato no hay que ponerle nada ¿tú tienes para hacer la presentación? ¿la tienen para hacer la presentación? me hubiera dicho mejor que no estamos haciendo nada bueno, arrancamos muy buenas tardes para todos un saludo muy especial para la familia y amigos venezolanos y colombianos del doctor Ricardo López Rodríguez bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a la 5 esta es una nueva cita con la educación y la cultura y en este caso con el proceso enseñanza-aprendizaje les saludo en nombre de nuestra querida fundación cultural del 5 a la 5 y de las entidades y personas que hacen posible que estemos constantemente con ustedes esas entidades son la alcaldía de Cúcuta la empresa Aguas Capital la caja de compensación familiar del norte de Santander Compa Norte el currotario Cúcuta la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero Info Norte la floristería Pistilos y la hotel de Bolívar y Casino Internacional nuestra actividad de hoy es la sesión virtual y la conferencia número 6 de 2021 es también nuestra sesión número 294 en los 14 años y 10 meses exactos de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a la 5 dentro de dos meses cumplimos el aniversario número 15 del 5 a la 5 y tenemos previo estar con la organización editaremos dos libros en la cifra 12 en nuestra muestra editorial además pensamos desarrollar más actividades culturales empezando por los conciertos de todo género de música en lo que respecta a la música clásica este año honraremos las memorias de Beethoven y Mozart en sus 250 y 225 años de las fechas de su natalicio respectivamente en el día de hoy les informo que nuestra fundación abrió un canal de YouTube y allí ya están los archivos de grabación de las últimas 10 actividades que hemos desarrollado ahora quedará más fácil cualquier consulta inmediatamente terminemos esta también se subirá a YouTube nuestros próximos eventos académicos serán el viernes 12 de marzo contaremos con la presencia de la doctora Natacha Yvonne Bloch Morel PhD en genética evolutiva de la Universidad de Chicago y profesora del Departamento de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes por su conferencia de la ciencia de la atracción el miércoles 16 de marzo iniciaremos nuestras sesiones de música clásica con la presentación del doctor Jaime Barajas y su conferencia en los 250 años del nacimiento de Betón el viernes 26 de marzo presentaremos el al doctor Antonio José Lizarazo Campo presidente de la corte constitucional que dictará la conferencia la acción de inconstitucionalidad como derecho político de los ciudadanos en la tarde de hoy el conferencista es el doctor Ricardo López Rodríguez ciudadano venezolano experto en desarrollo profesional basado en el ejercicio de responsabilidades en diferentes campos en creatividad e innovación investigación y gestión de ciencia y tecnología él estará al frente de su conferencia enseñar como nunca el doctor López Rodríguez es el ingeniero químico de la Universidad de los Andes de Mérida pastor de ciencias en ingeniería de alimentos de la Universidad de Inglaterra es especialista en administración de innovación tecnológica del centro para la innovación tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México es especialista en educación para la ciencia y la tecnología del centro internacional Aarón de Israel y especialista en psicología dinámica de grupos de la Universidad Católica del Tache es doctorando en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en Venezuela fue presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Fundacite director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT y decano de investigación de la Universidad del Tache en Colombia fue decano de posgrado de la Universidad de Santander UDC de Cúbuta y el director ejecutivo de la CIDER colombiana ONG de Cooperación Internacional en el campo docente ha sido profesor de las Universidades de Francisco Puebla Santander de Pamplona de Dios y Fex de Compa Norte también es profesor invitado de la Universidad del Valle y de la Caribbean International University de Curacao al final de su presentación el doctor Ricardo responderá gustoso las preguntas concretas que tenga el auditorio y que lleguen por el chat siga por favor doctor Ricardo por favor el micrófono listo bueno pásalo a nosotros los principiantes buenas tardes mi agradecimiento a la fundación 5 a las 5 y por supuesto muy especialmente al doctor patrocinio que acaba de hacer mi presentación y bueno que estamos aquí reuniendo la idea es no exactamente una ponencia con todo el protocolo de tal cosa sino que es una conversación es un compartir de inquietudes sobre todo eso inquietudes y alguna información que yo puedo transmitir más mi parecer sobre el asunto este de la enseñanza y como he titulado enseñar como enseñar como nunca este le voy a pedir a uno de los asistentes aquí a mano que me que vamos a compartir algunas láminas no todas pero para empezar además del agradecimiento yo quiero mostrar qué es lo que yo entiendo y lo que quiero transmitirle sobre lo que es enseñar como nunca bueno voy leyendo voy leyendo aquí tengo algo pero para mí después poco a poco mi asistente se pondrá al día para compartir la lámina para mí enseñar como nunca es precisamente ponerse en sintonía con los nuevos medios los nuevos medios de verdad nuevos medios porque es que por ejemplo se habla de correo electrónico y eso tiene 30 años y las redes sociales twitter ya va a cumplir como 10 y facebook un poco más entonces ponerse en sintonía con los nuevos medios para compartir nuestra experiencia y competencias con quienes quieran aprender eso es muy importante la aprendizaje se da cuando alguien quiere aprender no cuando alguien quiere enseñar y siguiendo las pautas siguiendo pautas pedagógicas de vanguardia esa es para mí la definición de de nuevos medios voy a checar aquí un momento me disculpan la presentación que quería compartir y no veo que está saliendo compartida gracias ah porque es que la estaba compartiendo yo no sé porque tú no puedes compartir compartir pantalla pero es que me cierra aquí mira aquí compartir pantalla le das click aquí le das compartir mira no 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 de pronto le decimos a Manuel Manuel si porque no le hace la operación de compartir pantalla don Ricardo en la parte de abajo del zoom hay unas opciones que dice compartir pantalla, ya está habilitado para que todos puedan si, yo lo estaba haciendo pero bueno quería que lo hiciera aquí una invitada que tengo al lado mío pero bueno voy a hacerlo yo y hablo y les pregunto que están viendo compartir pantalla, listo compartir y aquí estamos si, me están viendo la pantalla, si 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 señor bueno esta primera lámina precisamente es la que yo quería usar para el saludo del agradecimiento y este que bueno ya ustedes oyeron me disculpo por el percance la segunda lámina aquí aparece justo lo que yo quiero dejar claro que entiendo yo como lo que es enseñar como nunca ponerse en sintonía con los nuevos medios para compartir nuestra experiencia y competencia con quienes quieran aprender y quiero resaltar eso siguiendo pautas pedagógicas de vanguardia por supuesto entramos en materia y esta lámina nos muestra precisamente como se dieron los primeros métodos de enseñanza obviamente no había tecnología para potenciar por ejemplo la voz no había ni un parlante como hizo nuestro alcalde para para su campaña que lo marcó ahí como justo una un valor añadido del trabajo que hizo comparado con los demás aquí vemos pues a los dos personajes de la derecha más conocido enseñando dando sus parábolas y dando su información pero a fuerza de voz y nada más que voz y por supuesto la memoria era lo más importante entonces podemos decir que precisamente en aquella época se aprendía y se transmitía el conocimiento a través de la oratoria y el discurso ahí no habían ayudas de ningún tipo obviamente había que ser un buen orador a eso se apuntaba y habían ejercicios recuerdo mucho uno que leía de Móstenes justo mostrando como había logrado luego de haber tenido problemas de pronunciación de ser un gran orador esto justo lo que les quiero compartir ahorita es que bueno en la pedagogía y en las aproximaciones de educación nos hemos movido en buscar la mejor forma de que el discente el estudiante capte lo que queremos transmitir la información que queremos transmitir y que se convierta obviamente en conocimiento hay una aproximación en donde se busca que a través de ejercicios mecánicos de repetición los alumnos puedan aprender vamos a decir automáticamente si logran hacer un número suficiente de ejercicios pero esto nuevamente está basado en la creación de hábitos en la lengua oral y en un contexto aquí muy resumidamente les voy a hablar de la evolución traten de pensar un poco de la voz humana bueno yo no estaba en aquel tiempo de la escritura y pintura en las cavernas de las pinturas rupestres pero si estuve en la época del tablero y de la tiza este quizás no el primero que se hacía directamente de la piedra que captaba la otra piedra que es la tiza pero bueno eso lo conocí y fue evolucionando se entra con fuerza en los medios audiovisuales la presentación audiovisuales y que algunas organizaciones que tuvieron la suerte y el presupuesto llegaron y tienen hoy en día pizarras digitales y ordenadores eso es la tecnología potenciando la voz humana y por supuesto que la tecnología entonces apoya la comunicación oral de la manera en que lo estamos viendo hay un aula una proyección en la pizarra un marcador y se puede ver en los pupitres en algunos computadores con esto que mostré quiero resumir que realmente lo que ha habido desde la época de las cavernas o de la época de Jesús a nuestros tiempos no es sino un cambio de medios estamos yo en mi vivencia en mi vida profesional en mi vida pues de estudiante he vivido varios de esos cambios obviamente primero el tablero y la tiza luego la tiza de colores luego la proyección con papel acetato fue en su momento el gran último grito de la moda que se podía proyectar haciendo uso de lentes y de la luz obviamente las diapositivas que eran no eran sino fotografías y entra e irrumpe el computador con todo el potencial que implica ese artilugio y obviamente internet y la triple W eso ha sido entonces pues solo eso cambio de medios hoy en día estamos sumergidos en esto que se llaman competencias digitales alrededor de 21 competencias digitales quienes se han dado la tarea de anotarlas pero hay cinco áreas básicas que yo diría que tienen que ver con la alfabetización digital y que debe dominar todo el mundo que es la información la comunicación lo ven ahí en línea seguida lo que seguirían las agujas del reloj que bueno justo el término no es un término actual porque hoy en día los relojes no son de agujas la gran mayoría pero entonces la información la comunicación la creación de contenido por supuesto desde cualquier oficio pero el maestro crea contenido y lo vierte en los dispositivos y en los recursos que tiene a la mano a través de los de las diversas plataformas la seguridad sin duda y el ser capaz de resolver problemas pequeños como este ahorita de la presentación que nos interrumpió un rato para iniciar lo que les estoy compartiendo sí y bueno obviamente no ser experto no somos nadie busca ser experto en programación y en computación sino usuario de una posibilidad para comunicarse y comunicarse de manera fuerte de manera colorida de manera práctica las competencias digitales entonces obviamente son una competencia y es un derecho incluso constitucional el que tengamos la posibilidad de internet cualquier desempeño de cualquier persona puede estar apoyado en sus capacidades para manejar lo que llamamos competencias digitales la educación es teletrabajo estamos hablando de teletrabajo en educación pero por supuesto que hay otros profesionales hoy en día se da la telemedicina este estamos manejando el teletrabajo en general en muchísimas empresas y yo creo que con el en el futuro se haremos ojalá como algunos dicen en la teletransportación entonces el primer punto de reflexión de inquietud ahí aparece en el centro y en rojo lo que se llama la brecha digital es decir realmente en cualquier proceso de docencia aprendizaje el intercambio de información es básico ahí en la imagen que les comparto se ve como el profesor está en el tablero y como su estudiante bueno creo que está en un chat de whatsapp pero podría estar conectado con justo el tema que está desarrollando el profesor porque nuestros estudiantes hoy en día y no como antes que se prohibía el llevar a clase ese artilugio porque bueno sus razones habían pero hoy en día sin duda puede sumarse a aumentar la potencia de la transmisión de la información aquí la brecha digital que señalo justo va dirigida a que todos tenemos diferentes competencias y que hay profesores que no están a la altura de sus estudiantes en cuanto a ese tema del manejo de estos artilugios de un celular de una tableta incluso de algunos programas de videoconferencias que hoy en día están en boga de las aulas Moodle que ya tienen también muchos años y que usan más del 90% de las universidades del mundo destacar entonces la poca experticia del profesor comparado con el estudiante los estudiantes ya lo saben ustedes son nativos digitales la tecnología es su vida no se puede mover sin tecnología nosotros somos inmigrantes digitales a mi edad y a la edad de patrocinio y que bueno manejamos estas cosas somos inmigrantes digitales yo quiero hacer aquí una comparación con lo que tuvo que ver alguna vez con alguna otra novedad como por ejemplo la electricidad en su momento en épocas pretéritas la humanidad pues dependía de la luz natural y obviamente la obscuridad en la noche hubo algún invento apareció el fuego apareció el invento de la antorcha y bueno la antorcha en nuestros días es la vela que se conserva todavía compramos velas bueno para el día de velitas pero también para algunas otras actividades bueno la comparación que quiero hacer es que si tenemos la electricidad al alcance de la mano si tenemos otros suministros como por ejemplo el agua controlado perfectamente en nuestros hogares pues no podemos pensar que un estudiante nativo digital vayamos a satisfacer todas sus expectativas con el discurso oral y quizás apenas enriquecido con un tablero y con una tiza obviamente hay un mundo por descubrir para todos quienes están sumidos en el proceso docencia aprendizaje no tiene sentido alumbrarnos con velas o ir a buscar agua en un pozo cuando la podemos abrir la llave en el sistema que está instalado en sí el tema presencial o no se concreta en estas tres cosas la escuela los actores principales que son los profesores obviamente los alumnos y los padres de familia y alumnos en la casa vamos a ver cómo esto ha variado un poco a raíz de la pandemia y yo creo que también cómo ha podido variar antes de que la pandemia nos forzara a estas cosas aquí les quiero compartir en la parte derecha aparecen dos presentaciones que están en Slideshare en internet que son de este pechito de este autor y que tienen que ver precisamente con ahí el título de la primera en el centro es aprender y enseñar como siempre y aprender y enseñar como nunca allí aparecen los enlaces y la segunda social learning environment una propuesta de cómo podemos modernizar el tan consabido y conocido LMS learning management system de las plataformas Moodle obviamente que tenemos hoy en día esas artilugios esas capacidades y la enseñanza online es una delicia es decir es un medio de comunicación determinante para cambiar información entre profesores y alumnos que más útil y que más práctico que eso obviamente que ojo se te requieren materiales didácticos se quiere se requiere un buen modelo pedagógico que tiene que ver con que sea activo colaborativo y cooperativo autónomo obviamente integral digo obviamente interactivo además de integral y por supuesto tareas y actividades creativas y la evaluación feedback o retroalimentación que debe ser una actividad también formadora y no solo medidora del rendimiento del estudiante entonces los invito para porque esta charla no da para entrar en detalles de cantidad de formas de aproximarse al conocimiento fíjense que ya la fundación 5 para las 5 nos está compartiendo en un canal de youtube la posibilidad de ver presentaciones como esta de hoy en día y tantas que se han hecho que mencionaba muy bien patrocinio entonces ahí tenemos ahora a la orden el canal de youtube de la fundación 5 a las 5 este para resumir estas son las bondades y los beneficios de la enseñanza en línea favorece el acceso a los contenidos muy importante obviamente a la creación de contenidos también el aprendizaje cooperativo el intercambio es muy importante la individualización de la enseñanza y el aprendizaje ustedes saben que todos tenemos diferentes capacidades vamos a poner número de neuronas o neuronas activas y esto permite que cada quien vaya a su ritmo ahorita un saludo a mis estudiantes del doctorado de ciencias de la educación de la universidad pedagógica experimental libertador algunos de ustedes me están oyendo y pues ustedes pueden percatarse de que ahí ustedes van a su ritmo obviamente hay unos plazos para entregar asignaciones pero cada quien en función de los compromisos que tenga de algunas otras actividades importantes jerarquiza las actividades del día de la semana del mes y va a su ritmo esto lo permite esta enseñanza de aprendizaje online y por último por supuesto que el estudiante ve aumentada la autonomía controla y controla su horario quería destacar algo que esta manejo de las competencias digitales en este caso en educación ayudan al concepto o modalidad que llaman aula invertida usan mucho el término en inglés que es flip classroom aula invertida para mí es una cuestión producto del sentido común y de la lógica este yo sé hay muchos congresos anuales en el mundo para hablar de aula invertida pero el aula invertida lo que busca y apunta es que el encuentro presencial bueno y ahora a través de las pantallas sea muy rico para el debate y no para la información esto creo que se basa un poco de la hoy en día Khan Academy la academia de un señor hindú Khan que empezó para procurarse la vida haciendo videos o videos para enseñar a los amigos de su hija en educación media y eso fue creciendo hoy en día es un monstruo pero es precisamente donde el estudiante iba a informarse obviamente no se va a ser un experto pero se informa de modo tal que llega al aula con la información yo hago una comparación muy interesante si usted lo invitan a una reunión de condominio si lo invitan a una reunión de vecinos incluso a una reunión social usted quiere ver qué es lo que van a tratar usted quiere ver la agenda de la reunión de condominio incluso para no ir y usted revisa a ver el contrato del servicio de vigilancia los problemas de los servicios del condominio y cuando se sienta allí en la reunión de condominio usted tiene una postura bueno la información y por qué no una postura sobre cuál va a ser su intervención bueno yo veo con estupor como en la generalidad de los casos llegamos al aula el estudiante llega al aula sin ninguna información llega totalmente virgen de información a merced vamos a ponerlo de esa forma del maestro lo que el maestro le indique y le diga pero estamos subutilizando al maestro el maestro está informando lo que el estudiante ha podido tomar de cualquier video de youtube que hoy en día te enseñan lo que sea de cualquier publicación en una página web de cualquier provisión que hace internet y llegas al aula con conocimiento de lo que se va a hacer y por lo tanto estamos a un paso de que haya un rico debate y que incluso alguno de los que se informaron se haya informado tanto que pueda conocer aspectos que el profesor que el maestro no tiene a la mano y que se pueda entonces aprovechar ese encuentro hasta hace poco antes de la pandemia presencial y ahora a través de la pantalla de una manera mucho más inteligente vamos a compartir vamos por qué no a debatir y de esa manera obviamente vamos a aprender más y no llegando desinformados a a lo que nos quiera decir el maestro ese es el concepto central medular del aula invertida infórmense afuera del aula en un tiempo anterior al encuentro del aula y vamos a vernos en un momento mucho más más enriquecedor no podemos dejar de hablar de la pandemia no sé estamos sumergidos en ella lamentablemente algunos se han ido ya otros esperamos la vacuna bueno todos los demás esperamos la vacuna y tener la suerte de no contagiarnos la pandemia creo que ahí sí tengo que decir que afortunadamente y solo por eso empujó a que la gente se pellizcara en cualquier aspecto en el sector educación todos los maestros han tenido que ingeniárselo para poder comunicar así sea a través del whatsapp que manejan bastante bien y que a falla y este es un mensaje subliminal para mis alumnos del doctorado de ciencia de la educación la plataforma moodle a veces falla pero bueno ahí tenemos un grupo de whatsapp en donde podemos compartir muchas cosas en la pandemia hizo que estos encuentros pasaran a la historia y ese día anterior a volver a clase o el día que ya salíamos y que no volvíamos pronto hubo tres cosas urgentes que resolver tres preguntas que hacer y que ahí están demostradas determinar cómo nos vamos a través de qué canal nos vamos a comunicar pues realmente creo que todo el mundo tiene un correo electrónico este no es exactamente el mejor canal para interactuar pero ahí está este fijar el espacio de reunión bueno como les digo ahí sí está moodle desde hace muchos años está classroom de google y las entonces plataformas de videoconferencias se usaban solo para reuniones fundamentalmente de trabajo ahí está google mejorando varias versiones que ha tenido hangout ha tenido este ahora está de moda meet de google está team de microsoft office zoom por la cual estamos justo hablando y jitsi que les recomiendo muy práctica muy simple y por supuesto establecer los recursos didácticos había que hacer eso de manera urgente porque nos íbamos para la casa así quedamos qué pena pero así quedamos es más muchas infraestructuras educativas hoy en día así venga la de nuevo la presencialidad que llaman la intermitencia pues va a haber espacios ociosos en donde la la rentabilidad de la inversión pues va a estar en entredicho porque no va a haber la concurrencia para la cual se planificó los espacios educativos y eso pasa con otras empresas también así quedó de ausente nuestras posibilidades de compartir ya en este un espacio mucho más grande y allí con el ejemplo de lo que nos forzó a alejarnos y a resguardarnos en nuestros hogares este este dato se los quiero dar importante primero ver el pasillo vacío de la escuela pero justo alrededor de mí lo dice la UNESCO que es el organismo de educación de Naciones Unidas que alrededor de mil setecientos millones de alumnos en casi doscientos países quedaron no a la deriva pero sin la presencialidad que ha sido la tradición y cómo estábamos todos organizados para desenvolvernos así el punto es que quedaron sesenta y tres millones de docentes inventando los menos conectados a las actividades a las competencias digitales inventando más que los que ya podían ser algo diestros en plataformas para comunicarse eso implica nada menos que el noventa y cuatro por ciento de los estudiantes del mundo y hago esta pausa porque noventa y cuatro por ciento de los estudiantes del mundo por dios el COVID ha provocado lo que dice allí en rojo la mayor disrupción en los sistemas educativos de la historia de la humanidad fundamentalmente el tema educativo obviamente que ha afectado también otros ramos del de la ocupación de la gente pero estamos hablando ahorita del tema de la educación y por supuesto cada país se ha organizado a ver cómo resuelve nosotros en Colombia tenemos unos critican y otros aplauden la presencia nuestro presidente Iván Duque todos los días contándonos qué hacer y poniendo lo último que he visto ejemplo de gente que se ha recuperado de la pandemia y la recomendación de que esto no se acabe y no se acaba porque miren esto justo no sé si pueden ver al pie de la página pero dice viernes 5 de febrero de 2021 es decir hace apenas un mes Blomberg dice que esta que el mundo podría tardar hasta 7 años en superar la pandemia entonces no se ha acabado estamos ya en el carnaval de Barranquilla viendo cómo tenemos un nuevo elemento para incorporar en la vestimenta del baile y tenemos cada vez las concurrencias de la manera en que aparece allí y por supuesto nuestro personal de salud vestido como pensábamos que podría ser un viaje interplanetario es decir con traje de astronauta por supuesto porque eso lo exige el tema de estar inmersos en la pandemia aquí son algunos datos que voy a pasar muy rápidamente que aquí creo que es la Cepal habla de 29 países cómo se organizaron para aprendizaje fuera de línea recursos dirigidos a los docentes clases en línea en vivo etcétera etcétera y esta es otra información que tiene que ver por ejemplo con los recursos dirigidos a los docentes la biblioteca digital etcétera etcétera eso nos lleva a que hoy en día tengamos esta situación tenemos a unos muchachos bueno pueden ser también mayores a los que ven ustedes aquí muy en solitario en un tema que contrasta fuertemente con la disciplina con la autoridad de la presencialidad es decir aquí usted está muy libre y se acerca voluntariamente al aprendizaje con algunas instrucciones de su maestro pero obviamente está en su casa abierto a todas las interrupciones alegrías tristezas ocupaciones que ocurren en el hogar y no en el ambiente específico para el estudio que es la escuela bueno y la escuela por supuesto es una estructura controlada en donde hay una autoridad y hay una obligatoriedad hay un horario de entrada de salida que difícilmente yo creo que es imposible que sea replicable en línea esta lámina lo que quiere mostrar precisamente es la confusión a pesar de la carita sonriente que busca aplacar las posibles aprehensiones este que provoca este tema de la pandemia y como estamos tratando de lidiar con ella pero y bueno encima justo whatsapp que ha sido muy útil pero en este enredo están muchos de nuestros estudiantes los veo los veo estudiantes algunos están algo enredados y obviamente cada uno de los que me oye tiene sus estudiantes o sus hijos estudiando o ustedes mismos estudiando y no es para menos tanta esto es lo que puede llamarse infoxicación que es tanta la información y tanto los canales y tantas las posibilidades que ya puede hablarse de intoxicación y el término acuñado para juntar las dos cosas es infoxicación en definitiva y ahí habla de resultado les tengo dos casos en el mejor de los casos precisamente la pandemia nos empujó a un salto repentino y desigual en la educación a distancia en la atención remota y en el peor de los casos también lo sabemos el sistema educativo pues tiene estudiantes más vulnerables unos más que otros en función de sus capacidades en función de sus posibilidades presupuestarias de la señal del equipo que puedan tener este eso es parte de lo que ya de alguna manera la presencialidad tenía resuelto por ejemplo los comedores escolares muchas veces el estudiante sabe que no tiene problemas que va a su escuela y que ahí va a alimentarse ahorita no va a la escuela este obviamente que vamos a estar y ya hay gente que ha empezado en la alternancia pero yo no quería dejar de señalar que esto que yo con alguna reserva aplaudí de que la pandemia nos ha llevado a inventarnos a reinventarse también debe dejar una enseñanza después de la cuarentena que hemos aprendido y cómo poder enseñar en este ámbito distinto obviamente hay que ensayar nuevas maneras de enseñar de enseñar quiero dejar aquí también mi posición algunos dicen que hay cuando esto termine volveremos a como era antes olviden no se va a volver a como era antes para bien o para mal es decir este tiempo pasado pasó y esta experiencia que hemos vivido con la confrontación y el manejo de las competencias digitales los diferentes equipos la convivencia en nuestros hogares la organización del hogar como oficina en algunos aspectos para poder aprovechar entonces la conexión este ha dejado marca ha dejado marca y en muchos casos muy buenas es decir ¿por qué no hacer una videoconferencia en lugar de reunirse presencialmente? es decir la nueva actividad va a ser mixta dual o híbrida sin duda no va a ser ni de un extremo ni del otro porque va a ser muy importante que cuando nos convoquen a estar presentes sea porque realmente es necesario estar presentes porque tenemos otras cosas que hacer y si podemos atender algo en línea de manera efectiva y rica porque tenemos que trasladarnos entonces eso es un reto para el profesor mantener atento mantener sorprendido a su estudiante con la presencialidad obviamente la tarea es parecida a través de la pantalla y por supuesto que hemos descubierto y hoy en día manejamos con mucha propiedad este estos sitios de videoconferencias que ahora son justo para encuentros síncronos y que nos permiten tener una actividad como la que estamos teniendo este nos estamos acercando al final de la charla esta lámina muestra un poco la evolución de la tecnología y como pudimos llegar desde el antiguo Egipto en donde aún se hacen descubrimientos de lo que fue ese pasado rico de esa comunidad y lo que tenemos presente y quería hacerles una observación para terminar fíjense que aquí pretendo mostrarles a Moisés que se comunicó con Dios y según lo que yo recuerdo fue a través de la voz pero Dios le escribió le escribió en unas tablas los mandamientos entonces ya la escritura en algún momento era una novedad saltamos de la voz humana y de la comunicación oral a la escritura y entonces les quiero compartir para finalizar la charla y entrar a las preguntas que que seguro espero que sean interesantes y fáciles este algo que cuenta Sócrates que le ocurrió a uno de sus discípulos y que aparece aquí en esta lámina dice que Sócrates descubrió a uno de sus estudiantes llamado Fedrus seguramente Pedro hoy en día quien pretendía recitar un discurso de memoria que de hecho había aprendido en una versión escrita recuerden que todo era de memoria todo era oralidad pero él había aprendido en una versión escrita y entonces le cuenta cómo hay una historia en que el dios Teod le ofreció al rey de Egipto el don de la escritura y justo señalado como una receta para la memoria y para la sabiduría y trasládense a ese tiempo recuerden que no había escritura por lo tanto esa era la nueva competencia no sería digital pero la competencia bueno entonces dice que el rey no se impresionó y dijo lo siguiente ella la escritura implantará olvido en sus almas dejarán de ejercer la memoria porque van a depender de lo que está escrito no crearán la memoria desde su interior sino por medio de símbolos externos lo que han descubierto es una receta no para la memoria sino para recordar y termina diciendo no es y no es y no es verdadera sabiduría que usted ofrece a sus discípulos sino solo su apariencia para relatar muchas cosas sin enseñar nada dejará creer que ellos saben más pero la mayoría de ellos no sabrá nada y a medida que los hombres estén despojados de sabiduría y llenos de vanidad de sabiduría serán una carga para sus semejantes bueno al lado derecho les hago un comentario de que algunos reacios a incorporar nuevas tecnologías pueden estar haciendo justo un apunte como que el que le hizo el rey a esta nueva tecnología nueva asunto que llamaban la escritura ese quise terminar con eso la charla había algo con la escritura que ahorita no recuerdo pero espero en las preguntas recordar patrocinio quedó listo con las preguntas tú dirás bueno en primer lugar les felicito fue una conferencia muy amena una conferencia muy actualizada que le sirve mucho a los docentes yo sé que en el auditorio hay muchos docentes a confiar por la lista y espero pues que que ese esos planteamientos pues caigan en terreno bueno voy a leerle dos preguntas y si no hay más yo quiero participar como una uno más para hacer algunos planteamientos que permitan abundar en el tema de la presencialidad y la virtualidad el profesor Alberto Sarmiento Castro de la Universidad de Sancto de Sancto de Santander dice enseñar como nunca es estar en sintonía con los medios de actualidad ese principio no se queda en el método y olvida al fin de enseñar educar enseñar y formar para los humanos para la ciudadanía es un comentario de de Alberto el patrocinio no no oí bien el comentario si quieres que comente sobre el comentario primero porque está oyendo la jaudía de perros que tiene aquí el vecino pues intervino creo que quiere participar en la charla Alberto Sarmiento Castro proveedor de la Universidad de la Universidad de la Universidad enseñar como nunca es estar en sintonía con los medios de actualidad ese principio no se queda en el método y olvida el fin de enseñar educar enseñar es formar para lo humano para la ciudadanía ese es el concepto de Alberto sobre oferencia bueno muy bueno que Alberto agregue lo que está agregando porque realmente es eso lo demás son los juguetes nos nos ayudamos para para transmitir la información que tenemos que transmitir pero obviamente educar educar es formar este y hay diferentes formas de aproximarse está la educación formal la educación no formal y la educación informal este y en cualquiera de esas tres formas nos estamos aproximando al al saber al conocimiento y obviamente antes que todo eso están los valores humanos están las las enseñanzas para ser buen ciudadano así no conozcamos nada de la ciencia de la tecnología pero sí eso implica cultura bueno el doctor genisberto lópez conde dice además de la interesante presentación no será de imperiosa necesidad en estos tiempos que los docentes comiencen por lo básico de aprender a enseñar y que esa enseñanza conlleve de forma intrínseca al aprendizaje de sus alumnos pues genisberto un saludo de lo que está presente tu pregunta me ayuda a agregar que sin duda todos los días estamos aprendiendo yo a pesar de mi edad aprendo cada día este hay que tener esa inquietud y esa aproximación en búsqueda de mejorar y mejorar para el desempeño profesional en cualquier área y en el área de nuestra este trabajo como enseñante como docente como maestro este pues tenemos obviamente diferentes niveles diferentes capacidades a veces innatas de transmitir valores de transmitir información este obviamente que yo creo que a veces hace falta no solo el pellizco personal la iniciativa personal sino que organizaciones más grandes que la familia organizaciones del estado un municipio una gobernación por supuesto se aboquen en este caso a poner en sintonía a los maestros que lo han hecho muy bien han puesto es más hoy en día se sabe que estas intervenciones demandan mucho más tiempo que haber que irse a la escuela y trabajar de manera convencional estar permanentemente atento a la pantalla y a las inquietudes de los estudiantes y que no se te duerman como hay muchos casos que se comparten hoy en día en internet de estas actividades pues implica dominio primero de la disciplina y por supuesto dominio de las herramientas lo que llaman la caja de herramientas para poder transmitir yo al comienzo de esta conferencia hubiera estado un poco mal hubieran ustedes estado como en la antigüedad como los antiguos griegos oyendo nada más en la oralidad porque la presentación que se puede hacer a través de los medios digitales no arrancaba no tenía yo todavía el tino de haberlo puesto a punto pero afortunadamente pues me ayudó allí quien se cunda patrocinio obviamente yo también tenía la capacidad y tuvimos esto que bueno me encanta que digas que es una amena charla y bueno espero verte muy pronto Genisberto ok el profesor Sergio Labrador dice ¿sí cree usted que esta situación educativa le mostró a los padres de familia que estaban desactualizados y que concientizó a los mismos a tener más cuidado en lo que sus hijos verdaderamente aprenden? Esta pregunta la hace Sergio Sergio me dijiste Sergio Labrador Mira bueno audiencia patrocinio y Sergio que me encanta esa pregunta bueno las anteriores también las preguntas a veces ayudan muchas veces ayudan a complementar el tema yo creo nuevamente que la pandemia ayudó ayudó a la convivencia en el hogar este que es lo que sucedía normalmente bueno temprano en la mañana el desayuno y cada quien generalmente el esposo a su trabajo la esposa probablemente en su casa pero si no también a su trabajo y los chicos al colegio a la escuela y esto nos encerró y tenemos que compartir porque sí y ahí estamos ayudando a cocinar y estamos ayudando a limpiar y estamos dándonos cuenta de muchas cosas que no nos dábamos cuenta de nuestros hijos y de nuestra pareja y en el caso de la enseñanza y aprendizaje pues delegábamos en la escuela totalmente confiados y porque tenemos que hacer muchas otras cosas la preparación de nuestros hijos aquí hubo que ayudarlos y querramos o no nos enteramos de qué estaban haciendo si no requerían la ayuda de todas maneras de alguna manera nos enterábamos total que eso también ha sido ganancia eso es una de las cosas que hay que valorar el mundo paró la humanidad se paró esto es casi bueno es mundial pero si hubiera vida en otro planeta sería universal y nos tocó este vivir en comunidad y en la comunidad más inmediata que es el hogar espero que sigamos aprendiendo de allí y podamos sacarle provecho a esta situación para hacer más rica la interacción con nuestros hijos con nuestra pareja con nuestros vecinos bueno doctor Álvaro claro dice excelente conferencia pregunta estamos cerca de que la inteligencia artificial reemplace al docente este que titubeo porque tengo ganas de decirle que sí este obvio daría ese resultado pero eso ha avanzado tanto mírenlo solo en nuestro telefonito inteligente por Dios es que es inteligente el smartphone traído del inglés el término nos sorprende muchas veces y entonces yo la verdad sí me voy a atrever la inteligencia artificial tal vez no lo veremos nosotros pero sin duda que tiene un potencial una fuerza y una y un desarrollo que ha venido demostrando que va a a sustituir quizás no a la persona jamás será sustituida pero sin muchas de las funciones que cumple el docente y hablemos de otras profesiones de las funciones del médico de las funciones del ingeniero la inteligencia artificial bueno habrá quienes digan que va a ser obviamente más cómodo para el ser humano centrarse más en lo humano y en lo que las máquinas no puedan hacer pero sí la inteligencia artificial va a sustituir sobre todo las funciones repetitivas y las funciones más básicas que ahorita hacemos los humanos muy bien entonces ahora ahora me tocó a mí lo que yo le decía que sea fácil patrocinio que sea fácil no no imagínese lo que yo quiero es que al contrario que me ayude usted porque yo soy parte ahora de lo que está ocurriendo a mis años tengo que decir pues que he sido un profesor tradicionalista todavía a mis años enseño enseño lo que Dios y la vida me ha permitido aprender siento que que la pandemia llegó para cambiar todo y estoy de acuerdo con usted en que seguramente tan pronto termine todo no será lo mismo pienso que puede ser en parte lo mismo en el caso particular yo dicto matemáticas financieras le cuento a usted Ricardo y a los amigos que nos escuchan que estuve tentado a colgar los guayos no está para mí no si yo soy un profesor tradicionalista máxime que que en matemáticas pues la cuestión es haciendo problemas es inventando oportunidades ocasiones etc entonces hay raciocinios hay hay temas en los que se necesita mucho la presencialidad en medio de de mi tribulación de enfrentarme a ese a ese aspecto de manejar la virtualidad inventé con mi hija Patricia una forma de poderme de poder transmitir a mis estudiantes de matemáticas financieras aún en la parte práctica entonces a través del computador conectado con el celular pude tener en mi escritorio una pizarra y podía escribir como si estuviera escribiendo en un tablero semejante a eso el problema que yo le veo o que yo le vi y que no sé cómo resolverlo es el problema no tanto de la transmisión como de la evaluación no porque porque perfectamente usted puede preguntarle un un concepto a cualquier persona y entonces tiene todos los medios y va a internet y va a google y todas esas cosas y responde responde cosas que no son propias responde con temas que son copiados entonces por más de que le le trato de graduar la pregunta para que ellos respondan lo que piensan no no he logrado captar todavía bueno luego llevo un semestre para para que para sacarle a los estudiantes realmente lo que piensan de algunos temas es decir en síntesis y ahí si quiero pues que usted dé el concepto en síntesis conversaba yo con un amigo hace unos días y decía si a uno como profesor le copian estando ahí en el en el salón de clase cómo va uno a esperar que no lo hagan si no lo estamos viendo en segundo lugar esto de la virtualidad tiene sus ventajas pero yo digo que hay temas en los cuales no admiten tanta virtualidad sino presencialidad porque indudablemente hay que estar revisando el el equilibrio que debe existir en el rendimiento académico en la calidad académica hasta ahí Ricardo no hay preguntas sino el concepto es un está Ricardo abre por favor el micrófono ajá qué pena decía patrocinio que está en el tema en el cual este hay mayores dolores de cabeza es un tema álgido es un tema actual este sí logramos tú con tu pizarra transmitir lo que querías transmitir no colgaste los guantes pero la evaluación se está revisando obviamente que la evaluación va a sufrir un un movimiento telúrico eso se se va a revolver porque no puede ser patrocinio lo que acabas de decir que aún estando tú presente hay gente que busca pues resolver y quedar bien y qué es lo que está haciendo está haciendo trampa entonces a distancia peor aún yo quiero traer a colación porque pues yo creo que hay que apuntar hacia sociedades desarrolladas y sociedades más cultas y no tan avivatas o tan tropicales como somos aquí en Latinoamérica yo alcancé a conversar con alguien que me contaba que creo que en Suecia este habían en el metro seleccionado una una de las líneas una de las puertas de entrada para que por allí entrara el que el que no tenía plata o por qué no el pobre pero el latino que que estaba viendo eso le preguntó a quien estaba controlando la otra la de los boletos pagos pero oiga allí no hay nadie que vigile y cuántos se van a meter por ahí y bueno disculpe pero la señora que oía ese comentario no entendía y la respuesta que daba era pero por qué alguien que sí tiene la plata para pagar va a utilizar un medio que se está abriendo para un sector de la población para ayudar a ese sector de la población eso es trampa entonces tal y como hace un rato compartíamos una de las preguntas y hablaban de formación y hablaban de valores este sí yo sé que estamos lejos de eso se llama honor se llama honra se llama responsabilidad pero pero esto de que no es fácil vigilar el que se la conducta sea la adecuada y que usted rinda lo que lo que pudo aprovechar y nada más y no lo que le está alumbrando al vecino o usted al vecino este tendrá que irse cultivando además hay sectores en los que esto sí ya está resuelto o sea yo por ejemplo a muchos de mis estudiantes estuve tentado hacerlo con estos últimos grupos que ahorita estoy atendiendo del doctorado de ciencia de la educación si me están oyendo un saludo para todos en que yo quería desligar la calificación de otra cosa yo lo he hecho en varias ocasiones cuando me reunía presencialmente a ver si patrocinio era mi estudiante y algunos otros a ver patrocinio cuánto quieres tú tener de nota ah no Ricardo yo creo yo nunca bajo de cuatro yo quiero cuatro y el otro quiere cinco y por eso yo soy malo me conformo con tres y otros cinco bueno aquí están ya tienen la nota ya tienen la calificación que quieren ahora vamos a aprender vamos a reunirnos a debatir y vamos a buscar aprender porque es que vamos no a una farsa ni a un teatro vamos por Dios estamos quitándole tiempo a la familia tiempo a nosotros mismos para el ocio o la recreación o el descanso en una pantomima en donde yo voy a este a engañar al docente para que crea que yo sé ay cuando me toque trabajar ¿a quién engaño? cuando tenga que rendir las capacidades para las cuales se supone que me prepararon ¿a quién voy a engañar? entonces bueno es un tema de valores pero en lo inmediato y en lo instrumental probablemente ahora salto a lo siguiente hoy en día no tenemos casi que nivel las cámaras están en todas partes las cámaras yo recuerdo a propósito de honestidad de haberme desplazado en un taxi a un lugar lejano de la ciudad por allá en San Rafael y el taxi debía devolverse y a quien no saben por qué no cometió la infracción de la vuelta del retorno o la vuelta no no la cometió porque dijo ah no allí enfrente tengo una cámara entonces ¿qué hizo? giró a la derecha entró se devolvió adentro donde la cámara no lo veía tomó nuevamente la avenida por donde veníamos y retornó este obviamente la el 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 castigo de la multa hace que se comporte como se supone que debe comportarse y bueno volviendo al tema de las cámaras hoy en día ni nos damos cuenta y nos están filmando lo vemos en muchas cosas de la cotidianidad y sobre todo los asaltos y sobre todo que hay una cámara de una empresa que está tomando la actividad y será cada día más concurrido lo de las cámaras y desde nuestra casa desde nuestra oficina u otra desde nuestro celular donde quiera que estemos podemos ver qué está sucediendo en la casa entonces patrocinio creo que por esa vía si el asunto es vigilar ahí está la tecnología la tenemos a la mano que saluden a la cámara quienes nos quieren hacer trampa bueno hay dos preguntas finales espero pues quedar dos preguntas una tiene dos partes y otra tiene una pero quiero que lo resolvamos para terminar la reunión Solmar dice ¿ha funcionado la educación en línea en la pandemia? la primera la segunda ¿hay necesidad de volver a las aulas? y Julio César Blanco dice ¿se puede decir que vamos a tener profesionales honoris causa pero en verdad nada prácticos y elocuentes? este bueno para ser breve porque también quiero saludar solo el saludo a quienes veo que están en Facebook saludando no haciendo preguntas pero saludando si ha funcionado obviamente la atención en línea este a unos más y a otros menos este la tecnología ha funcionado la atención y la posibilidad de de que el alumno se aproxime está hecha el otro está que tenga la disciplina el rigor para seguir las pautas que le da el profesor no tengo otros resultados mi sentir es que sí hay forma de funcionar y sí habrá funcionado en muchos casos obvio habrá otros que no la segunda pregunta perdón ¿hay necesidad de volver a la audio? no no hay necesidad yo ya lo dije si se vuelve hay que tener una actividad realmente importante porque si podemos organizarnos en atención remota es más por ahí oí el término presencialidad remota no sé qué quiere decir pero un poco para apoyar a los registros calificados que cobran un estipendio porque el programa está aprobado como presencial entonces la vuelta es que es una presencialidad remota a través de la pantalla no hay la necesidad de antes esta esta experiencia que estamos viviendo todavía ha demostrado que se pueden hacer cosas a distancia como antes estaba allí es que esta tecnología estaba ahí antes y no lo dije en mi charla pero cuando yo intervino en 2015 en la Universidad Simón Bolívar en una charla de este tipo es porque obviamente que se puede enriquecer la presencialidad ¿sí? ahí hay toda una serie de juguetes para ponerle un término popular para hacer más efectiva la comunicación profesor estudiante y precisamente con los nativos digitales que nos demandan el que el profesor esté en sintonía con ellos en esas capacidades competencias digitales básicas entonces no hay la necesidad de antes y ese es el problema que van a confrontar muchas instituciones incluso empresas construyeron grandes edificios que van a estar algo vacíos y la tercera patrocinio se puede decir que vamos a tener profesionales de honoris causa pero en verdad nada práctico se lo cuento bueno habría que entrar en el tema honoris causa yo creo que hay que tal y como está planteado sé que se está planteando como peyorativamente pero es un título interesante que se le da a algunas personas por su desempeño en la vida generalmente en los últimos años de su vida por cuánto este valen en conocimiento y en realizaciones este sí sé que y lo he vivido de cerca que hay gente que se gradúa y que por el apuro de ver cómo se hace porque pues primera vez que se vive esta pandemia es cómo vamos a rajar a una persona que concha que hizo el esfuerzo y que ahora quién sabe si le faltó fue la tablet o el celular para poder cumplir con la tarea y quién sabe qué condiciones tiene su casa que no tiene en la escuela y entonces creo que la evaluación del rendimiento y el concepto de aprobación se flexibilizó en razones de este tipo y pudiéramos tener graduados en diferentes niveles incluso hasta profesionales no con la con la idoneidad que si hubiera sido otro momento el momento y las actividades regulares que se cumplen si no hubiera habido pandemia muy bien muchas gracias bien don Ricardo quiero 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 saludar rápidamente a Luis Felipe Ortiz que está presente amigo de Solmar Kindel este Claudia Jiménez mi estudiante de doctorado Alberto Sarmiento que hizo unas preguntas Julio César Blanco Carmen Evia Medina Nelson Ignacio Jaime Ortiz Daisy Ramírez Álvaro Carvajal Ingrid Hernández bueno gracias son los que pude ver ahorita rápidamente en Facebook pero a todos los que me están oyendo volviendo a la oralidad y a los que me están viendo este bueno seguimos en contacto y por favor estoy totalmente a la orden para abundar bueno el tema que ustedes crean conveniente que yo pueda dominar pero este es un tema que me apasiona y que creo dominar hasta cierto punto bueno doctor Ricardo muchas gracias te quería destacar que fíjate en lo que está haciendo en lo que estamos haciendo con el museo de ciencia cultura eureka que sin duda fue el asistente virtual que tú el otro día me pediste que te diera recomendación sobre eso y te tengo una respuesta este para para todo un asistente virtual que cumpla múltiples funciones inteligente este allí se da la educación no formal y la educación informal esos son complementos de esta que estamos hablando de educación presencial en el aula y de educación en las aulas virtuales pero forma parte de la educación por eso esas organizaciones tienen sin duda una importancia de primera categoría muy bien y bueno el comentario conversamos al respecto muchas gracias doctor Ricardo muchas gracias a todos los que se conectaron los espero en ocho días en la conferencia de la profesora de la universidad de los Andes muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes adiós a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos